Con buenas noticias porque la Alcaldía de Guayaquil para atender eficazmente a usuarios con capacidades especiales aperturó un nuevo servicio, Ventanillas Inclusivas con Atención Especializada para mejorar la comunicación y nuestra reportera Doménica González nos da más información sobre esta iniciativa. El municipio de Guayaquil inauguró un área de atención inclusiva que cuenta con dos ventanillas que atenderá a personas con limitaciones visuales y auditivas. Para eso se ha contratado a dos intérpretes. Aquí además se han mandado imprimir los requisitos para los trámites más comunes en el sistema Braille para que las personas no videntes puedan saber cuáles son sus requisitos. Si es discapacidad auditiva, en ese instante el servidor municipal se conecta vía Skype con los intérpretes de lengua de señas. Viran la pantalla y de esa forma hace una atención personalizada. El objetivo de esta acción es promover la autonomía y que los usuarios no tengan la necesidad de que un familiar los asista. Además, tienen acceso a los primeros turnos. Si en un caso, alguno de nuestros usuarios con discapacidad requiere una atención fuera de la ventanilla universal pero dentro de las independencias de la Municipalidad de Guayaquil va a poder tener el acompañamiento del intérprete para que se haga la atención personalizada hasta que culmine su trámite. La alcaldesa Cintia Viteri destacó que esta iniciativa es la primera en Ecuador, lo que convertirá a Guayaquil como un referente de inclusión, además que se puede replicar. Podemos implementar este mismo sistema en otras de nuestras satélites o instituciones, como por ejemplo el registro civil, que también recibe muchísima gente. El registro de la propiedad también, que también recibe muchísima gente. Todo el personal de Ventanilla Universal tiene conocimiento del lenguaje de señas básico, lo que permite una atención especializada y eficaz. Bueno, la verdad es que yo pienso que para mí es una gran oportunidad de aquí de la ciudad de Guayaquil que necesita este servicio de intérprete para las personas sordas y también para las personas ciegas y otras discapacidades. Las Ventanillas Inclusivas atienden todo tipo de trámites, de lunes a viernes de 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde.